En lo personal, debo aceptar que, si algo llegó a generar horror en mi infancia, a tal punto que decidiera esperar hasta que el sol saliese para poder ir al baño, fue IT, un filme que, sin duda, marcó la infancia de millones. Tras el estreno de la segunda parte de esta nueva versión a la obra de Stephen King, no pude evitar notar algunas curiosidades ocultas dentro del mismo. Es por eso que el día de hoy te presentaré 5 errores y curiosidades de IT, capítulo 2. Creo que señalar esto es más que obvio, pero, por si acaso, te aviso que este video puede contener spoilers, por lo que, si aún no has visto la película, te recomiendo esperar para poder disfrutar mejor este video. Número 1. El caso de Charlie Howard. Como sabes, la primera escena de horror que podemos ver en este nuevo filme, no gira precisamente en torno a Pennywise, sino a un horrible crimen de odio propiciado por un grupo de homofóbicos, quienes golpean casi hasta la muerte al joven Adrian Mellon, mientras pasea con su pareja en la feria de Derry, y posteriormente lo lanzan al río. Verás, esta escena tiene un verdadero caso al fondo. En 1984, dos años antes de que fuera publicada por primera vez la obra de Stephen King, en el pueblo de Bangor, curiosamente ubicado en el estado de Maine, Charlie Howard, un joven homosexual, fue golpeado de manera casi idéntica a la del filme por un grupo de homofóbicos. Estos fracturaron varios de sus huesos para luego lanzarlo a un río donde éste murió ahogado. Este caso real impactó tanto al escritor Stephen King que decidió incluirlo en su obra. E incluso, a manera de homenaje, en el filme se muestra que Adrian es asmático, tal como en la vida real Charlie Howard también lo era. Número 2. El suicidio de Stanley. No importa la versión, el destino de Stanley Uris nunca cambia. Stan nunca llega a reencontrarse con sus buenos amigos 27 años después, pues éste decide quitarse la vida antes que volver a Derry y tener que enfrentar una vez más a Pennywise. Sin embargo, en la obra original, Stanley se suicida quedando como un cobarde que nunca enfrentó sus miedos. Mientras que, en el final de la adaptación vista en la pantalla grande, Stan deja una serie de cartas en las que explica que él sabía que no podía dejar de tener miedo por mucho que éste lo intentara. Y sabiendo que Pennywise se alimenta puramente de sus temores, Stan sabía que su cobardía podía poner en riesgo a todo el grupo. Es por eso que, en el que tal vez fue el acto más valiente de su vida, decide suicidarse. Número 3. Proyecto Abigail. Casualidad o no, algo que llamó la atención de cientos de espectadores es el increíble parecido que existe entre el aspecto de anciana deforme que Pennywise decide adoptar para asustar a Beverly y el conocido caso del Proyecto Abigail. De hecho, algo muy curioso es que, cuando Pennywise adopta esta forma, se presenta como la hija favorita de Pennywise, tal y como Abigail decía ser la hija preferida de su padre Albert. ¿Tú lograste notar la similitud entre ambas? Número 4. La muerte de Eddie. Como sabes, Stan no es el único en el grupo en perecer ante la presencia de Id. Eddie es otro miembro que, sin importar la versión de la historia, siempre muere. Sin embargo, lo ha hecho de maneras un tanto diferentes. En la novela original, Eddie muere luego de que Id le arranca uno de sus brazos violentamente. En el primer filme, Eddie muere tras salvar a sus amigos del trance en el que se encuentran tras ver directamente las luces de la muerte, ya que, aprovechando la distracción, Pennywise clava sus afiladas patas de araña directo en su cuerpo. Por último, en esta nueva versión, el sacrificio de Eddie ocurre particularmente para salvar a su querido amigo Richie. Luego de que Eddie atraviesa el cuerpo de Pennywise con una lanza, este termina con su vida de manera casi idéntica a la del primer filme. Número 5. El secreto de Richie. Por último, aprovechando que ya hemos tocado el tema del sacrificio que hace Eddie para salvar a Richie, tocaremos un poco la curiosa relación que existe entre este par de amigos. En el primer filme, Richie es el único que nunca enfrenta sus miedos. Sin embargo, Pennywise le hace saber que él está consciente del oscuro secreto que Richie esconde. Si nos remontamos a la novela original, tampoco en esta se dice exactamente cuál es este secreto. Sin embargo, en este último filme, aunque tampoco se dice a ciencia cierta cuál es el secreto de Richie, esto queda entendido de sobremanera, siendo este el amor secreto que Richie siente por su amigo Eddie. Para terminar de entender esto, en la última escena, podemos ver a Richie grabando sus iniciales en aquella madera, como lo haría una pareja enamorada normal. Así que dime, ¿ya habías notado alguna o algunas de estas curiosidades? Y si es así, ¿cuál de ellas te pareció la más interesante? Por favor, dime tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y también que te suscribieras a mi canal, pues, con tu suscripción, me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo para ti. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.